¿Quién está obstruyendo que se apruebe? ¿Cuáles son las propuestas que están sobre la mesa? Comenzamos cara a cara. Acaben todas las ideas. Promo Medios Radio presenta cara a cara con el periodista Enrique Toussaint. Nueva de la mañana con cinco minutos. Escríbenos qué opinas. ¿Quién está obstruyendo en el Congreso del Estado la aprobación de la reforma electoral y en particular la aprobación de la disminución de los recursos públicos que van a los partidos políticos? Y también, ¿cuál de las dos iniciativas que se discuten en el Congreso del Estado en términos de financiamiento público? La del gobernador del Estado que elimina financiamiento público en años no electorales, aunque mantiene el mismo financiamiento en años electorales para los partidos políticos. O la propuesta que ha banderado Pedro Kumamoto y que también está impulsando Movimiento Ciudadano con el eslogan Sin Voto No Hay Dinero. Es decir, cambiar la fórmula de asignación de recursos públicos a los partidos para pasar de la multiplicación por el padrón electoral a pasar a la tasa de participación. Hoy analizamos este tema y saludamos al doctor Jorge Rocha, como cada jueves. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días a la gente que nos escucha. También saludamos al maestro Jesús Ibarra, que hoy nos acompaña para analizar este tema y también otro como el sistema estatal anticorrupción. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Jorge, saludos al auditorio. ¿Cómo ven? Esto está entrampado, parece, este asunto de la reforma electoral. Pues yo creo que era evidente, ¿no? Hay un problema de timing, a mí me parece importante en este proceso, un problema de timing y de participación. Es una reforma que se está haciendo sobre las rodillas, o sea, para poder realmente implementar estas medidas tienen que aprobarlas en menos de una semana, es decir, para el miércoles que entres el último día del mes con el que estos cambios ya podrían, digamos, aplicar. Creo que incluso es el martes, ¿eh? Sí. El 30. O sea, es decir, es un proceso que se está haciendo sobre las rodillas y obviamente, pues, eso es un problema de timing, ¿no? Yo creo que es un tema que se tuvo que empezar a debatir por lo menos desde hace dos o tres meses. Sobre las rodillas, pero además sin la discusión seria que eso requiere. Si tú le quitas el financiamiento público a los partidos, el financiamiento paralelo que actualmente se tiene porque las campañas son muy caras y nadie está pensando en bajarles el precio, te genera una corrupción política, pero en automático. Sí, sí. Y mira, y además, y más allá de eso, la otra parte es que hay un tercero en discordia no implicado en la discusión que es la sociedad civil. O sea, es un debate solo entre partidos políticos cuando en este tema precisamente... Bueno, y un diputado independiente, ¿no? Sí, un diputado independiente. Que de alguna forma no responde a partidos políticos. Pero básicamente estamos hablando de un debate entre partidos políticos. No hay una representación ciudadana ahí en ese debate como tal. Y esa es una ausencia fundamental, porque además son los grupos de sociedad civil los que han exigido no solamente el tema del financiamiento, sino estamos hablando de un cambio fundamental en varios temas como la representación, como el financiamiento, como el tema del modelo de comunicación política. Es decir, es un asunto mucho más grueso que lo que se está planteando. Entonces, el hecho de que esté entrampada a mí me parece fundamentalmente normal, porque es entre los interesados en el tema, los directamente interesados. O sea, hay un conflicto de interés clarísimo porque no hay un tercero que te ayude a, digamos, hacer una visión fuera de eso. Y la otra es eso, ¿no? Que es una reforma que está hecha sin tiempo. Jorge, pero difícilmente los partidos van a incluir a externos para que definan sus reglas del juego. O sea, hay algo que los partidos políticos siempre han blindado y tú lo sabes en términos históricos. Son las reformas políticas electorales porque son las reglas, son el acceso al poder y por lo tanto los partidos suelen ahí blindarse de forma muy clara. No, totalmente de acuerdo. Pero mira, y otro tema fundamental de timing. Este tipo de reformas normalmente funcionan mejor cuando se hacen en periodos postelectorales inmediatos. ¿Qué necesito después de la elección? Cuando ya nadie, o sea, cuando nadie está pensando en candidaturas ni en posiciones. Ahí el ganador está contento, quiere hacer lo correcto, el perdedor también quiere hacer lo correcto, ¿no? Ni encuestas, es decir, y ahora precisamente estamos en el momento exactamente distinto, cuando ya todo está perfilado. Jesús, de las dos propuestas que están sobre la mesa, ¿cuál te parece la más interesante, la más sensata? Mira, yo además de dos propuestas incluiría esto que dice Jorge, el otro paquete. Esto es, me parece que sobre la mesa hay dos temas, dinero en las elecciones y la parte de nominación de candidatos. Esto es el control político de los partidos sobre... Si quieres vamos dando ahorita el dinero y después pasamos al asunto de los pluris y a repechaca que también... El dinero en las elecciones. A ver, el financiamiento público entra en los 90, precisamente en la reforma del 90, para evitar intereses privados, que intereses privados decidieran los resultados, ¿sí? Eso no ocurre, fue una promesa incumplida, porque lo caro de las campañas hizo que los topes no fueran suficientes... O sea, ficticios. ...para fondearlas. Entonces, ¿de dónde se fondeaban? Es una simulación, es una ilusión, básicamente. Es una ilusión, pero además algo que ni siquiera está incluido en las propuestas que ahora se están diciendo. No, el derecho de financiamiento debiera de ser de los candidatos. Entonces, tienes ahí un doble control. Yo tengo un tope de gastos de campaña, pero además partido político, decido a qué candidato le doy más y menos. ¿Qué sucede? El que no recibe nada o el que recibe muy poco. Va a tener que pasar la charola... Que suele suceder mucho, ¿eh? Todo el tiempo, todo el tiempo. Y se concentran los recursos en uno o dos candidatos y el resto que pasen charola. ¿Y qué pasa? Pues el financiamiento público no cumple su promesa de evitar que intereses privados, incluso ilícitos también, entren a la política. Ahora quieren quitar el público sin resolver el tema de lo privado, del financiamiento paralelo, de los Pemexgate, de los amigos de Fox, de lo que tenemos cada elección. Ahora, Jesús, lo discutimos antes de entrar aquí al aire. Es increíble la simulación en los topes y también lo difícil que es fiscalizar este tipo de campañas. Hablábamos de Guadalajara, el tope es poquito arriba de los 5 millones de pesos en una campaña municipal en Guadalajara. Casi 6. Y las acusaciones que se hicieron ante el INE, que ya es el órgano fiscalizador de todas las campañas, sea en donde sea, en el municipio más pequeño del país o a nivel federal, lo que queda claro es que las acusaciones que hay entre partidos es que los topes se rebasan entre 8, 9 y 10 veces. Y aún así me parecen acusaciones conservadoras. Porque hay que recordar que se ampliaron los plazos de campaña y que ahora las pre-campañas, que son otra simulación porque en realidad ayuda a crecer candidatos que no son muy conocidos las pre-campañas, pues también cuestan. Y esas difícilmente se fiscalizaron adecuadamente. A lo que me refiero es que dinero privado en las elecciones, dinero privado en la política ya hay. Lícito o ilícito. Ese ya existe. ¿Y con qué se paga? Se paga con contratos de gobierno, con nómina, con todo lo que precisamente está en el otro tema del sistema. O peor, con narco. Anticorrupción, claro. ¿No, Jorge? No, no, sin duda. Mira, yo creo que, a ver, hay varios problemas aquí que a mí me parecen fundamentales. Una es el que habría que, para mí, desglosarlo. Una es propiamente el dinero, el dinero que necesitan los partidos para su existencia como tales. Que eso es... Sin importar las elecciones. Sí, es decir, en tiempos no electorales y en tiempos electorales. Financiamiento ordinario. El financiamiento ordinario, que eso yo creo que amerita una discusión particular. Yo ahí sí soy de la idea y comparto que no tendrían que tener financiamiento público. Fíjate que yo también. Así de sencillo. Para la vida ordinaria dices no. Porque, además, hay una cosa. Si estos partidos tienen financiamiento para vida ordinaria, y, por ejemplo, ahora que tenemos las candidaturas independientes, pues eso no puede existir por obvias razones. Es inequitativo. Entonces, ahí hay una inequidad ya preexistente, ¿no? Entonces, yo digo, para ese tipo de financiamiento ordinario, yo soy de la idea de que no tendría que haber. Así de simple. Otra cosa, y bien lo señala Jesús, es el financiamiento de campaña. Pero ahí hay que discutir todo el modelo de comunicación política. Pero entonces estamos de acuerdo en este punto, que en años no electorales no reciban dinero los partidos. Siempre y cuando hubiera una fiscalización efectiva. ¿A qué me refiero? Quien tuviera la chequera fuera el instituto electoral. De las donaciones privadas también. Sí, sí, sí. Ok, ok. Claro. Quien tiene la capacidad de gastar es el instituto de la bolsa de cada partido. Oye, pues resuelto, eliminamos financiamiento a partidos políticos en años no electorales y en años electorales que se calcule con base en la última tasa de participación. Sí, y además... Y ya cuadran las dos y ya nadie sale perdiendo esta discusión. Y como bien lo dices, la repartición en años electorales para candidatos, tal cual, no es para el partido. Sí, no para los dirigentes del partido. No es para el partido, es para los candidatos, porque efectivamente sucede lo que ya ustedes bien decían, ¿no? O sea, hay campañas que se centran en un solo monigote y dicen, vamos haciendo el efecto de arrastre, ¿no? Todo el mundo piensa que va a votar por no sé quién en cualquier municipio, ¿no? Lo que fíjate, me parece bien interesante, fue el argumento del Partido Verde, que nunca habla de ningún tema, de ningún tema de la agenda pública, porque en todos prefiere callarse y negociar. Ayer dieron una conferencia de prensa y dijeron que corriamos el riesgo de que si eliminamos el dinero de los partidos políticos, intereses espurios o el crimen organizado se infiltran en la política. Mira, los de los maletines del Partido Verde, ¿no? Así es. Los que recibían en Quintana Roo para cambiar telas de desarrollo para hoteles, esos creen que los intereses espurios se pueden infiltrar en política. Y es que el otro modelo, es que la otra parte es regular el modelo de comunicación. Que ese es federal, ¿no? Es federal. Aquí no lo pueden tocar. No lo pueden tocar, pero digo, se tiene que discutir, tiene que ver, a ver, tenemos que poner sobre la mesa el tema de la espotización de las campañas, que sabemos que es inservible, básicamente. Tenemos que poner sobre la mesa, obviamente, el tema de todas estas compras de, digamos, de souvenirs en las campañas, porque además ya no funciona, ¿eh? Ya no funciona. Y tenemos que resolver el tema de la fiscalización de esos recursos que tal cual, como la ley está ahorita, es imposible hacerlo. Yo creo, incluso te diría, y bueno, vamos al corte y lo discutimos, creo que la fiscalización tendría que llevarla a Hacienda, ni siquiera al Instituto Electoral. Claro. Porque creo que tiene las facultades para meterse a ver efectivo, para meterse a ver cuentas. Tiene la estructura y la experiencia. ¿Cómo te va a supervisar una campaña en un municipio pequeño de Jalisco? ¿Cómo? ¿Es una tontería? Mira, Enrique, solamente para decirlo, a ver, solo para un votante normal de Guadalajara, en la próxima elección, si estamos en la lógica de que va a haber siete u ocho partidos compitiendo y va a tener seis boletas en la mano, o sea, solo, solo para, digamos, para un tipo, estamos hablando de más de cuarenta campañas. Sí, es imposible. El INE multiplica solo por ciento veinticinco municipios del Estado. Es imposible. Es imposible y estamos hablando de Jalisco. Que lo haga la autoridad directamente. Que lo haga directamente. Es solo de Jalisco y ya, o sea, es imposible que el INE haga eso. Sí, es interesante esto que dice Jesús. Vamos al corte, seguimos en cara a cara, 33, 18, 80, 76, 41. Opine sobre el financiamiento público a los partidos y en general sobre la reforma política. 33, 18, 80, 76, 41. El WhatsApp encabina. Estamos hablando sobre financiamiento público a los partidos políticos. Debería desaparecer, debería reducirse, debería cambiarse la fórmula. Es el debate, la discusión que hay actualmente en el Congreso del Estado, aunque parece, en estos momentos, parece que está entrampada, que está enquistada por las posiciones tan distintas, yo diría, entre el PRI gobierno, con el gobernador del Estado, que también declaró ayer, mandó unos tuits y declaró públicamente, y Movimiento Ciudadano, que ya no la tiene, pero que fue durante algún tiempo la mayoría legislativa. Vamos a escuchar, estuvo ayer con nuestro compañero Guillermo Velasco, Pedro Kumamoto, estuvo vía telefónica, también estuvo Gonzalo Sánchez. Dos posiciones sobre este tema de financiamiento público a los partidos. Desde mi perspectiva, y creo que eso es algo que hemos trabajado muy fuerte, se debe de privilegiar y se debe de impulsar una reforma que no solamente reduzca el dinero a los partidos políticos, lo cual, insisto, es importante, pero lo que también tenemos que involucrarnos es en que sean más representativos, el sistema político. Algo que hemos propuesto, por ponerte un ejemplo, para mí es fundamental que las regidurías sean votadas, que dejen de ser una lista de plurinominales, porque eso es lo que son actualmente, y que empiecen a ser un espacio en donde las gestiones del gobierno municipal suceden a través de regidurías que son localizadas geográficamente y que sabes tú quién es tu regidor. Es decir, ¿sabes quién es tu alcalde y quién es tu regidor? Actualmente nadie sabe quiénes son los regidores de su municipio. Son valoraciones subjetivas completamente, Guillermo y yo, con mucho respeto a Pedro, al diputado Kumamoto, que me parece que ha llevado a ejercer un liderazgo importante, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, y me parece que su propuesta es de lo más loable. Es una propuesta atrevida, es una propuesta que se ve también en términos de democracia, porque asocia el financiamiento a los votos, y esto es, a final de cuentas, fomentar la participación de los ciudadanos. Entonces, no tenemos empacho en reconocer esas virtudes de la propuesta. No entiendo por qué se regatea lo positivo de la propuesta del gobernador Aristóteles Andoval, que es muy claro, ¿cuál de las dos propuestas ahorra más, sin duda, la que presenta el Ejecutivo? Es una propuesta en donde se ahorra en un año alrededor de 270 millones de pesos. A ver, yo creo que en términos de ahorro económico está claro que la del gobernador, si lo vemos en un trienio, genera más ahorros. Es decir, si ahorita se le dan 270 millones de pesos a los partidos, eso quiere decir que en 2018 se le darían 270 millones de pesos igual, pero en 2019, cero, y en 2020, cero. Es decir, habría un ahorro de en torno a 540 millones de pesos en un periodo de tres años. En ahorro está claro. Y en la de Kumamoto, en la de Sin Voto No Hay Dinero, está a la mitad porque tomamos como referencia 2015. Por lo tanto, serían 135 millones de pesos en 2018 para los partidos políticos, y después variaría con relación a lo que se vote en 2018. Si partimos del último antecedente, que es 2012, en elección de gobernador, fue 60% la votación. Eso quiere decir que serían en torno a los 160 millones de pesos, y el ahorro total estaría en el orden de los 320, 330 millones de pesos. Es decir, en dinero está clarísimo que una ahorra más que la otra. El segundo asunto, ¿cuál es mejor en términos de fortalecer la democracia y fortalecer la representatividad? Que era uno de los argumentos de Pedro Kumamoto. Jesús. Curiosamente, no son incompatibles las dos. Me parece que no. Yo pensé que lo eran, pero sí hay una forma de... No, en gasto ordinario de los partidos entra muy bien la del gobernador, y en proceso electoral, campañas, la de Pedro. Pero a ver, vamos haciendo atractiva la de gobernador. Si ya no va a haber financiamiento público, entonces los militantes van a sostener el partido en sus actividades ordinarias. Entonces tienes que darles derechos de elección de candidatos y dirigentes, exclusiva, nada de consejos políticos, nada de dirigencias, y eso haría muy atractiva la propuesta del gobernador. Y otra cosa, que también se acepte la separación de las boletas para que RP sea definida, no bloqueada la lista, sea definida por los electores. Sí, al menos eso, ya abiertas, desbloqueadas, es más complejo, ¿no? Sí, sí, ahí sí se acercarían las dos propuestas de Pedro, del gobernador, ¿no? Jorge. Mira, de acuerdo con lo que dice Jesús, pero yo le añadiría el tema, y así que es otro de los asuntos que estaba tratándose, que es el del 5% para obtener registro electoral. Es decir, con eso todavía... Sí, subes el umbral, y entonces con eso en realidad lo que haces es sí darle dinero a los partidos que de una u otra manera tienen auténtica representación en el Estado, ¿no? Es decir, yo creo que con estas combinaciones de las posturas podíamos lograrlo, pero para mí serían las tres, o sea, sí, financiamiento ordinario, cero, sí, en elecciones puede ser por esta lógica, o sea, lo comparto aunque de repente tengo mis dudas, pues yo creo que puede funcionar, pero añadido el tema de subir el umbral del 3, bueno, en Jalisco que es del 3 al 5%. Esa casi descarta la representación. Sí, no, yo sé que esa está muy difícil, pero ojo, para realmente empezar a armar un sistema donde haya mayor representación y que esa representación se traduzca en dinero para hacer trabajo político... O viceversa, que el dinero abone a la representación. Esa, teníamos que poner todas estas, digamos, esa construcción múltiple, con múltiple estrategia. En el caso, Jorge, de sin voto no hay dinero, se parte de, yo diría, de dos premisas. Uno, si condicionas el dinero público a la tasa de participación, los electores van a tener más incentivos para ir a votar. Segundo, los partidos políticos, al saber que pueden obtener más dinero, van a generar mejores programas, mejores proyectos políticos para sacar a gente a votar. ¿Estás de acuerdo con esas premisas? ¿Realmente se cumplirá? Porque creo que no hay esquema a nivel mundial con esta fórmula. A ver, yo creo que es un poco complicado, porque la gente no va a estar haciendo cuentas de estas para ir a votar o no. Yo creo que realmente lo que saca a votar a la gente es que los partidos y los candidatos ofrezcan soluciones viables a los problemas de las personas. No es un tema que pasa por este tipo de fórmulas. ¿Pero no crees que los partidos, si ven, que pueden obtener más dinero? Es un incentivo. Es un incentivo para el partido, pero no para el elector. Yo creo que el elector le da lo mismo. El elector le vale, porque no va a estar haciendo fórmulas. Que hay algo que no se dice. Ahora tendríamos en vez de voto nulo, voto blanco. Porque ya contaría. Ah, de acuerdo. Es un punto importante, Jesús. Y eso también abona la representatividad. O sea, si tú vas, anulas tu voto o lo dejas en blanco, en ese momento reciben menos recursos. Por lo tanto, ya tiene un efecto jurídico. Y el oficialismo también tiene un valor. Pero a mí, completándole el asunto, yo no reduciría el tema del dinero. Diría, a ver, si hay voto blanco y en un distrito nadie completa tanta porcentaje... Que gane la ignorancia con el balotón. El curul se queda solo. El curul se queda en blanco, sí. Eso sería realmente mucho más potente. Mucho más potente. Claro. Vamos al corte. Estamos en Caracara. Les recuerdo, 3318, 8076, 41, discutiendo sobre financiamiento público, reforma política. Ahorita le entramos, si quieren, a los polémicos plurinominales, el repechaje, otros debates que hay colaterales también en la reforma electoral. Volvemos a Caracara. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. Buena mañana con 33 Minutos. Jorge Jesús, otro tema interesante, los pluris. Aquí, la semana pasada que estudió en los coordinadores parlamentarios, todos estaban de acuerdo en eliminar una parte de los plurinominales. Entre el 20 y el 30%. No se ponen de acuerdo, pero estaban, digamos, en consonancia de que había que reducir el número de plurinominales. ¿Qué opinan y si creen que en realidad es una solución a los problemas legislativos que tenemos? ¿O es más bien, como diríamos en el fútbol, jugar para la tribuna? A ver, yo con el tema de plurinominales sí soy mucho más reservado. Los plurinominales tienen una función que se supone que es poder eso, representar a minorías, representar a la gente que perdió lo proporcionalmente. Aquí te dan un argumento en Twitter, Jorge. ¿De qué? Le dicen, sin plurinominales no tendríamos a Obri en Jalisco, piénsalo. No. Es un argumento poderosísimo, poderosísimo. Sí, el tema es, ojo, a ver, lo voy a poner en el otro lado, y lo decía aquí la semana pasada, yo no conozco ningún estudio que diga que los plurinominales son mejores que los plurinominales, como tal. Lo que incomoda es que no son responsables ante la ciudadanía y eso es lo que entendemos por representatividad. Exacto. Pero ahora, pero a ver, pero hay un tema, es decir, si vemos la historia de los uninominales en Jalisco, ahí vemos a los tipos, a los caciques regionales, que ellos son diputados. Que tengan distritos. Los caciques regionales locales y que ponen a sus hermanas luego de diputadas y a sus parientes. Eso también pasa en los plurinominales. Este, no tanto, eh. La verdad es que está, en los uninominales tenemos ese grave problema y no se ve. Es decir, yo creo que por la simple figura de que si es uninominal o plurinominal, no es el criterio para decir, tengamos, quitemos esto y démosle fuerza a los otros. A mí sí me causan problema, ¿no? Por dos cosas, porque los de representación proporcional, los de la lista, ahora incluso con la reelección, van a concentrar más poder en las dirigencias partidistas. ¿Por qué? Pues porque no hay separación de boletas, porque la boleta sigue siendo bloqueada. Y entonces ahora resulta que la reelección, que era una forma de empoderar al elector, nada más va a ser para los de mayoría relativa. Y los llamados pluris, más bien, van a tener que ir con su dirigente para que los reelija en la lista. Y esto añádele que los de mayoría simple, después de la mitad del periodo, no pueden optar por otra vía. Por otro partido. Tienen que estar ratificados por su mismo partido. Es decir, reelección a la mexicana. Esto es, hoy por hoy, la representación proporcional lo que está haciendo es concentrar más el poder en las dirigencias partidistas. A ver, ojo, pero yo digo. Con separación de boletas, creo que resuelves esto, ¿no? No, claro. Sí, claro. Con separación, con listas abiertas. Con listas abiertas. Es que hay fórmulas con las que resuelves el problema. O sea, no es los quito, ¿sí? Es decir. Eso estoy de acuerdo. No es los quito. No es los quito. Es a veces que lo abres, acomódalo bien, quitemos los repechajes y hagamos reparticiones más simples. Ahora Jorge Jesús. E incluso, yo le pondría candados. Y lo he dicho. A ver, tenemos un grave problema en Jalisco de sobre representación de zona metropolitana y subrepresentación de regiones. Un candado que se puede poner es, ¿sabes qué? La mitad de estos plurinominales tiene que ser gente vinculada a regiones del Estado. Por población. Por población. Por población. Si tú le pones ese tipo de cosas, los pluris y te empiezan a hacer. Es que sí, la redistribución ahí no ha sido positiva en materia de equilibrar rural con Pero esto de quitarlos por quitarlos me parece absurdo. Hay que recordar que más allá de quien llegue o no llegue, que eso ya tiene que ver con la práctica, el modelo de representación proporcional, que aquí se llama plurinominal, pero en realidad se llama representación proporcional, lo que trata de hacer es que en las instituciones quede con más nitidez el reflejo de los votos y de las diferencias partidistas a nivel social. Es decir, que sea lo más proporcional posible entre la votación y el efecto corrector. En el caso de la mayoría simple, lo que hace es sobre todo general gobernabilidad, porque lo sabemos siempre, la ley de Uberger en eso es de las pocas leyes que existen en ciencia política. Siempre la mayoría simple tiende un sistema bipartidista, siempre. Ahí está Reino Unido, ahí está Estados Unidos, está clarísimo. ¿Qué tenemos que apostar? No sé si está el diagnóstico. ¿Tenemos un Congreso poco representativo o poco eficaz? Me parece que lo más importante es la primera variable. Tenemos un poder legislativo poco representativo, porque eficaz, cuando quieren, se ponen de acuerdo en todo. Los presupuestos pasan siempre, no hay ningún problema. Las reformas pasan siempre. Entonces, creo que no hay un problema de eficacia en nuestro Congreso. Hay un problema de representatividad, que no representan a la ciudadanía y que no llevan sus demandas, las demandas sociales, no las llevan al seno institucional. Por lo tanto, me parece que el debate sobre los pluris es un debate demagógico. No lo resuelves con eso. Y más quitando dos. Le preguntamos, las han pasado los coordinadores, ¿y por qué dos y no tres, cinco, nueve o catorce? No, pues porque dos igual estamos más de acuerdo con dos, porque son poquitos. Como tú decías, porque hacer las cosas sobre las rodillas nos lleva a reglas demagógicas. Y además, digo, hay debates que creo que hay que dar, o sea, en términos mucho más fuertes. Y además hay que decirlo, Jalisco sí está, o sea, estamos lejos, yo creo que ahora, de un bipartidismo. Entonces, sí hay que considerar una fórmula de representatividad que efectivamente le dé voz a todos los grupos sociales que existen en el Estado, tanto en términos de intereses, de agendas, de regiones. Es decir, hay muchas variables que ya están jugando y que me queda claro también que estos partidos actuales no representan esa diversidad. Lo que hay que buscar es eso. Pero ojo, creo que lo más contrario a buscar esa fórmula es simplemente decir, vamos a quitar a cinco de RP. Pues no. Porque Jesús, la gente está muy enojada con la clase política. Y los pluris tienen una carga negativa muy importante. Sí, es una carga ideológica negativa, digámoslo así. Y que tiene su parte de verdad. Y lo que no están en los partidos es este problema que hablas tú y Jorge de la representatividad. El dato que tengo aquí. En 2006, el 87% de los electores votaba en Jalisco por PAN, PRI o PRD. Uno de ellos tres, el 87. ¿Saben cuántos votaron por esos tres partidos en 2015? El 49%. Es tremendo. Es tremendo. En tres elecciones cayó casi la mitad del 50%. Y te voy a dar otro dato con relación al creciente apartidismo. Nadie quiere votar por los tres principales partidos. En 2006, tomando eso, 72% de los mexicanos se identificaban con algún partido político. Tenían alguna simpatía partidista y te lo aceptaban en una encuesta. Ahorita esa cifra cayó por debajo del 20%. Hay una crisis muy profunda del sistema de partidos. Es una revolución silenciosa de las identidades políticas. En la encuesta de Sergio Rodea, en la que me tocó participar, o sea, el partido que tiene mayor identificación partidista en Jalisco, en regiones, es el PRI con 19%. Pero en zona metropolitana. Y de ahí para abajo. O sea, ningún partido en Jalisco en este momento como identidad partidaria sobrepasa el 20%. Ninguno. Y esa crisis de representatividad es por la falta, por no hacer responsables a los dirigentes, candidatos, representantes, a los electores. Ahora mira, si tú le pones esto que habíamos dicho al principio, de los umbrales más arriba, las listas abiertas, la democracia interna en los partidos, entonces el problema de RP se te empieza a resolver. Es importante, sí. Claro. Porque ya cumple la función. A ver, si le pones doble candado, el primer candado es que el RP llega porque lo vota la militancia, y el segundo candado es si tienes lista abierta, esa elección la refrenda el ciudadano. Y entonces ya queda muy bien la propuesta del gobernador de que ya no haya financiamiento público. Es decir, queda muy bien la propuesta del gobernador, pero le hace falta como 50 puntos más. Es que sabes cuál es el problema, es que la falta de debate que hemos tenido ahora lo que te provoca es no poder llegar a soluciones integradas, porque varias de las cosas que todos los partidos dicen son razonables y no son contradictorias. Entonces tendríamos que buscar eso, cómo armar una reforma política más potente e integral, pero eso requiere tiempo y además participación del tercero en discordia. Y lejanía del proceso. Eso iba. En 2018 entra la nueva legislatura el 1 de noviembre, que se empiece a discutir ese día. Que sea su primera propuesta con mesas técnicas, con especialistas, y que se apruebe a mediados de 2019. Una reforma definitiva, como decía ese día. Después de ella creo que 5. 7-6-0-0. Dice, pueden ser diputados plurinominales honorarios y con separación de boletas. De acuerdo con lo segundo de con separación de boletas, pero no entiendo por qué tendrían que ser honorarios. Si son honorarios les quitas responsabilidad. No, y si tú haces tu chamba, si tú haces tu chamba te tienen que pagar como cualquier persona. El asunto es hacerlos que echan bien, no tanto que no cobren. Dice 76-61. Buenos días, ¿cuánto se pagan asesores o ayudantes de diputados? Hay dos formas de calcular eso. Cada diputado recibe 105 mil pesos de nómina y puede contratar empleados. Ellos le asignan un salario no discrecional porque hay un tabulador, pero son 105 mil pesos que reciben cada uno de los diputados. Si lo multiplicamos por los 39, estamos hablando de poco más de 4 millones de pesos, 48 millones de pesos al año en pago de asesores. Más toda la estructura que ya tiene base, que ya tiene un nombramiento dentro del Congreso que ascendería a unos 250, 300 millones de pesos anuales más o menos lo que nos cuestan los asesores. 88-94 nos dice, eliminarlo cuando no sean tiempos electorales, establecer monto a partidos de acuerdo a su participación, una cantidad igual al candidato de partido o independiente. Y lo más importante, que haya más partidos políticos, así todos recibimos del erario. Que haya más partidos es importante, habrá que todos entremos a la política y solucionar el tema de plurinominales y repechajes. Yo la verdad es que estoy de acuerdo con todas. Jaime Hernández, buen día y felicidades, las propuestas son muy buenas, la gran bronca es la impunidad. Que se cumpla con la ley y sería una fórmula buena que cada peso que aporten los militantes aporte otro el gobierno. Bueno, pero llegaremos al problema de que sigue el financiamiento público de los partidos. Y así obligan a sus seguidores a estar activos todo el tiempo. Los regidores son parte de la plantilla del candidato a presidir y si la sociedad no se entera quiénes son, es porque no les interesa, porque en la votación se vota por el que dirige y su planilla completa. Que por supuesto tiene que ser en personas que se conocen y confían. Los plurinominales son los que sí saben y los otros son los populares, no importa si saben o no. Y el asunto de los regidores, no sé si quieren opinar de la propuesta de que podamos elegir, que hace Pedro Kumamoto, que podamos elegir a los regidores. Bueno, eso ya sucede en Nayarit, por ejemplo. Creo que ha funcionado bien. Y ha funcionado bien, yo creo que es una buena estrategia, porque además el incentivo que tienen los regidores para hacer su chamba bien es muy alto. Porque si le añades el tema de reelección con regidores territoriales, básicamente vas a tener un gestor, porque además esa es la gran diferencia. En el caso del legislador, lo único que hace es legislar, pero en el caso de un regidor de territorio, lo que puede hacer es la gestión de servicios públicos. Por eso mucha gente va al Congreso pensando en que ahí se gestionan servicios. No, pero en realidad, o sea, el regidor es el que tendría que hacer esa función. Y ahora, y hay que decirlo, los regidores en Jalisco básicamente no sirven. Es una becota. Es una muy buena beca. O sea, tienes algunos que están aventados y hacen su chamba, pero hay otros que pueden ser tres años sin hacer nada. Ir a cada sesión a levantar la becota, ¿no? Nada de becota. Y fíjate, ahí también creo que es importante porque el ciudadano sabe con quién acudir. Exacto. Tal regidor fue electo en tal zona de la ciudad y por lo tanto, si están fallando, el alombrado público. Y Nayarit también demuestra que no hay problemas de gobernabilidad, porque esa era la otra, la crítica. No, es que va a ser desamado. Sí, del modelo no, hay problemas de gobernabilidad en Nayarit por otras cosas. Por otras razones. Pero no por el modelo de elección de regidor. Falta de mayoría del presidente municipal. Tal cual. No, es que la verdad es que eso yo creo que sería bastante positivo, porque además tienes una cara no burócrata del gobierno en los territorios. Y yo creo que eso puede ser bien interesante. En la Ciudad de México también están discutiendo eso, porque ya en 2018 elegirán los habitantes de la Ciudad de México por primera vez alcaldes. Siempre han sido delegados. Vamos al corte, regresamos a seguir discutiendo estos temas, seguimos leyendo los mensajes de WhatsApp. No de la mañana con 49 minutos, 21.35. Dice, podrían por favor, ¿qué pasa? Es un periférico, es un estacionamiento. Help, ayuden por favor. Bueno, problema en periférico, 70.65. Bueno, y el dinero, el financiamiento de los partidos no está ligado a la cantidad que reciben. Pongo el ejemplo de Morena. Es nuevo partido y está en buena posición electoral, dice Julio Layo. Yo creo que lo que más daño hace es la simulación de los partidos como El Verde, Encuentro Social, PT. No representan unos pocos y su nula participación en los debates y su trabajo lo deja en duda. Bueno, claro, digo, estos partidos se asumían como minorías, pero son negocios de unas cuantas familias. No, mira, a ver, vamos siendo, vamos recorriendo la historia. Si uno checa las elecciones en Jalisco, desde el 88 para acá, de todos los partidos que han competido, estamos hablando de casi 30 partidos en diferentes elecciones que ya no existen. Sí. Es decir, los que se han mantenido básicamente es obviamente el PRI y el PAN. El sistema del estadio artificial, ¿no? El PRD, digamos, a veces más y a veces menos y ahora Movimiento Ciudadano. La verdad es que el resto, estamos hablando de casi 20 partidos que han sido petardazos. Ese es la verdadera, el verdadero efecto que tenemos, ¿eh? Por eso yo digo que el tema del umbral es fundamental para ganar representatividad y evitar estos negocios. Generar desde abajo, desde los municipios, la oportunidad de que haya partidos regionales, locales. Ahorita es más difícil hacerlo así que integrarte a un partido nacional ya establecido. No, y fíjate, en los partidos regionales, los umbrales, si es que realmente representan, no son difíciles de pasar, ¿no? Si mantienes el 5% en una región con un grupo que realmente quiere hacer algo, lo va a conseguir. Y se vuelven focos interesantes de presión, ¿no? Digo, también hay algunos ejemplos, por ejemplo, Partido Encuentro Social, un partido que nos recordó que se podía estar a la derecha del PAN. Es decir, que todavía quedaba espacio electoral a la derecha del PAN. Nació en Baja California como un partido regional. Y con severas dudas en relación a su respeto al Estado laico, hay que decirlo. Dice también 1386, claro que sin voto no hay dinero, es mejor, porque es castigar sin votos a malos gobiernos. Yo no votaré y quisiera porque nadie me convence y quiero que se refleje en dinero. Esta es la sanción democrática. Ahora reciben la misma cantidad de dinero y al revés, si no vas a votar, mejor. 44-50, sí, porque ganan las estructuras, ¿no? 4-4-5-4, ¿por qué los partidos son los que tienen que hacer campaña? Lo que necesitamos es información sobre sus perfiles y propuestas. Eso puede informarlo el IEPC y de por diversos medios a toda la población y en condiciones de equidad, controlando así los gastos de campaña y dándole más seriedad a los contenidos. No olvidar que el tema del porcentaje mínimo de votos para conservar registro es otro fuerte incentivo no económico. Sí, es cierto, es lo que comentaban. Y parece que había acuerdo, pero ahí sí la chiquillada en el Congreso se opone de forma rotunda. Pero ahí vuelvo a repetir, qué representatividad tiene la chiquillada. Por Dios, los partidos grandes podían tranquilamente votarlo y no va a pasar nada. Pero es que el problema es que la chiquillada hubo un tiempo que le favorecía al PRI. Claro. ¿No? Porque iban de satélites y ahora le favorece a MC porque también se quieren ir a satélites de MC. Entonces ese es el gran problema, que se piensa en términos de quién me puede convenir el próximo, que esté vivo o no el verde, que esté vivo o no el PRD, que tenga un diputadito del PANAL. El PRI antes decía, pues sí, ahora el PRI no le importa porque no tiene ese horizonte electoral. Pero MC dice, mejor tenerlos como aliados y que me den mayorías. No, ese es el problema. Son rémoras del sistema, pero que se mantienen de los grandes que son funcionales. 31.40, buen día Enrique, lamentable. Si detenemos a la señora corrupción, fiscalizar correctamente a los partidos no funcionaría. A los partidos políticos siempre les entra dinero de particulares, repito, siempre. Entonces, bajo la situación de corrupción en la que estamos sumergidos, quitemos financiamiento a partidos. En cuanto al temor de que capitales de particulares y del crimen organizado entren en campaña, pues eso ya ocurre desde hace varias décadas. No veo cuál es el temor. Saludos. Es cierto. Claro. 7.30, buenos días, nos pueden decir, por su casa, cada vez son más partidos y de todos no se hace ninguno. Esto se puede regular. Tal parece que la sociedad solo trabaja para ellos. 66.82, buen día. El grave problema es que los mexicanos tenemos un comportamiento social de conquistados. Los partidos políticos tomaron el papel de los conquistadores. Por eso se comportan como tales, impunes, todos poderosos, corruptos, etc. Perdió en su espíritu de compatriotas. Ya no son útiles para este país, pues son juez y parte. 65.54. Para empezar, no debería haber tantos partidos políticos. Pero como es un negociazo, pues no lo quieren dejar. Y como los del INE seguramente llevan una parte, pues cómo van a desaparecerlos. Lo más triste es que lo que se supone deben ver por el pueblo son los más rateros y aprovechados. Creo que nos daría para un programa, Jorge, Jesús, pero la crisis del INE es de magnitudes insospechadas. Es tremenda. El problema es que vamos a llegar... Oye, Jorge, lo que está pasando en el Estado de México es un escándalo. Ya el clientelismo evolucionó. Y ahora ya no te dan la lana. Te dicen, te hago una tarjetita y si mi candidato gana te depositamos. Y el INE, chiflando en la loma, no pasa nada. Literalmente. Es increíble. Programas sociales utilizados para que gane el partido, para que gane el mazo. Y nadie dice. Es una simulación precisamente también porque ahora la agenda de los partidos está metida en el INE. Oye, Jesús, corremos el riesgo de decir a eso que está pasando en el Estado de México, decirle democracia. Claro. Eso no es democracia. Eso verdaderamente, en absoluto. No hay contrapesos, corrupción por todos lados, movilización. Ahora la maestra Elvester se da cuenta que en el PRI no defienden sus intereses porque hasta la metieron al bote. Y ahora, ¿qué con Morena? Claro. Un sistema que siempre encuentra la forma de caer parado, ¿no, Jorge? No, sin duda. Y sabes que, a ver, y a mí lo que más me impresiona del INE es que lo que fue la joya de la corona de la alternancia política ahora está en los fierros, en la degradación, en esta incapacidad. O sea, a Goldenberg, pónganle otro INE. Por favor, algo así, ¿no? Pero sí, o sea, no, el problema es eso muestra nuestra capacidad de degradar y que efectivamente lo que tenemos es una transición fallida, ¿no? 53, hola, buenos días. Sabemos que Movimiento Ciudadano se mueve en base al estómago, caprichos y rencores de Alfaro. 69, 73. Buenos días. Ojalá puedan decirnos a los ignorantes que es un problema de timing. Bueno, van a salir con algo de eso, seguramente. Un problema de no hacer las cosas en el tiempo adecuado. No más PRI, estamos hartos. 56, 38. Buenos días, Enrique. El argumento de los partidos al votar en contra por ser anticonstitucional no es otra cosa que la doble moral de ellos. A ver, ¿qué opinan de esto? Que dicen Movimiento Ciudadano y algunos partidos pequeños que la propuesta del gobernador es anticonstitucional. Yo creo que no queda claro, o sea, es debatible, eso no queda claro y no se puede utilizar para detener la reforma. Sería lamentable. Es que lo resuelva la corte, güey. Y además, que lo resuelva la corte, incluso yo diría más, ¿quién va a llevar a la corte el tema? ¿Sí? Quiere decir que si se aprueba, alguien va a impugnarlo en una acción de inconstitucionalidad. Sí, a mí me parece que los estados tendrían que tener la potestad en un sistema federal. Lo que además te dice la Constitución es que deben recibir financiamiento para actividades ordinarias. Ordinarias son también... Como dice el gobernador, pónganle un peso. Y con eso ya están recibiendo dinero. Sería modificar el asunto privado, pero eso no está en la Constitución, por eso no puede ser anticonstitucional. Está en la Ley General de Partidos Políticos, lo cual la Constitución de Jalisco estaría por encima. Y por el sentido cognitivo. Mira, ahora, en esta lógica estaría bien porque de repente, cuando los partidos buscan no cambiar algo, le echan la culpa a, es que la federación no deja, las leyes federales no permiten, y están renunciando al supuesto federalismo que tenemos en México y a la soberanía de los estados. Cuando les conviene. Claro, bueno, ese es el discurso que tienen, pero por supuesto que podrían apelar a este tipo de cosas. Es México el único país federal donde los estados, antes de empezar a discutir el tema, piensan si lo pueden hacer o no. Son sumisos. Es el único, porque en casi todos los temas federales, los estados asumen potestad sobre la agenda y dicen, quien nos tiene que probar que esa atribución no es nuestra, es la federación. Es la federación. Claro, claro, es que esa es la posición. Pero en este país, la clase política no lo entiende. De federalismo nada más nos queda una calle, ¿no? Así es. 56-61 dicen, tienen que ponerse a trabajar, el sistema político mexicano no funciona, sigan igual y seremos una Venezuela en 5 o 10 años. 87-68, Enrique, a pesar de lo que se decida, siempre harán los trajecitos a su medida. Bueno, de pronto nos dan sorpresas, como la eliminación del fuero, ¿no? Sí. Yo la verdad es que no hubiera apostado que lo eliminaban. 55-36, buen día, ¿por qué el INE no hace boletas para poder quitar partidos que no sirven? Es que en realidad, a eso le toca al INE, le toca a los electores. Decir qué partido vive y qué partido no vive, ¿no? Exactamente, sí. Jesús Ibarra, gracias por habernos acompañado. Gracias, saludos al auditorio. Ya no hablamos de sistemas que van anticorrupción. No, ya se está probando, a ver si la siguiente semana no le da. Necesita todo el programa también. También, Jorge Rocha, gracias. Que estén bien, hasta luego. Nos vamos en cara a cara. Mañana nos visita Mario Silva, Ángeles, coordinador de movilidad en el ayuntamiento de Guadalajara, por este programa nuevo de reforma de los parquímetros, de los estacionamientos, la inclusión de tecnología, todo lo que tiene que ver con los estacionamientos del municipio de Guadalajara. Soy Enrique Tucenia, hasta mañana a las 9. Este domingo 4 de junio, cuatro estados de la República celebran elecciones. Y en Zona 3, estamos listos con una cobertura informativa total. Escucha durante todo el día a los pormenores de esta contienda, con enlaces en vivo, entrevistas, comentarios y toda la información. Y a las 8 de la noche, escucha nuestra mesa de análisis y resultados con Pablo Latapí, Guillermo Velasco, Enrique Toussaint y Elsa Arenas. Decide informarte bien. Escucha nuestra zona electoral por el 91.5 FM Zona 3.